Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz En nuestras plataformas digitales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram Y en nuestro canal de YouTube En esta edición de noticias de hoy viernes 12 de junio de 2020 Les acompaña Lester Arcia Vamos a dar inicio de inmediato Con nuestras informaciones Información que han preparado Nuestros medios aliados La CPDH denuncia Que hay 225 casos De despidos de médicos en Nicaragua Así lo reporta Confidencial Luego de que la ola de despidos Este más visible en Nicaragua Veamos Cinco médicos despedidos por el Ministerio de Salud Interpusieron este jueves Una denuncia ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos CPDH Por el despido injustificado De 14 médicos especialistas Y por la negligencia del gobierno Ante la pandemia del COVID-19 Hemos visto una ausencia De las autoridades de salud El presidente vive ausente Pasó más de 30 días Desde que apareció el primer caso Y eso es impresionante La verdad Los médicos denunciaron Que la orden del Ministerio de Salud Es cambiar el diagnóstico De los pacientes de COVID-19 Si usted va a revisar Los certificados de defunciones Ninguna dice COVID-19 Inclusive en los hospitales privados No dice COVID-19 Entonces Esto es una orden ministerial No poner COVID en ningún diagnóstico Y aunque tengan las pruebas positivas A los pacientes Se les pone neumonía típica O en la actualidad Se está indicado Que se ponga La comorbilidad del paciente Según los especialistas despedidos De los hospitales públicos La crisis sanitaria Ya ha afectado al menos Al 50% del personal de salud Mientras el Estado Se muestra ausente Y no decreta medidas Para proteger al gremio médico Nos prohibieron las pruebas Los médicos Cuando se empezaron A hacer pruebas Digamos De 12 Salieron 7 médicos Contagiados Este Salió Esta información A luz Y lo que dijo El MinSA Cuando ya había Personas Que estaban con síntomas Médicos con síntomas De mi hospital Por ejemplo Que no se lo iban a hacer Porque los médicos Alarmábamos demasiado A la población Continuando con nuestras Informaciones La Voz de América Elaboró un reportaje Donde refleja Que hay muchos Nicaragüenses Que están infectados Por VIH Estas personas Son potenciales Víctimas Víctimas Del coronavirus Veamos el reporte Nosotras Estamos Presionando Un poco Para que El sistema De salud Cree Medidas Y condiciones Necesarias En temas De prevención Del COVID Para las personas Con VIH Y una de las cosas Que estamos preocupados Es que Todavía No se regula El desabastecimiento De los medicamentos Fraccionados Que hay Porque hay unos medicamentos Que si están Pero estos esquemas De medicamento Tienen que Completarse Con otros esquemas Por ejemplo Ahora mismo Tenemos el desabastecimiento Del ritonavir Y el tenofovir Que las personas Que están Algunas en rescate Que digamos Que son personas Que necesitan Sí o sí Y no fallar Con la medicación Pues no lo tienen Los pacientes Que tienen VIH Son pacientes Que tienen Alteración De su inmunidad Y esto Los puede poner En un riesgo Mayor de tener Complicaciones Al igual Que los pacientes Con diabetes Al igual Que los pacientes Con hipertensión Pacientes mayores de edad Efectivamente Los pacientes Con VIH Es un medio Como el nuestro Es una población De alto riesgo Que hay que tratar De proteger Definitivamente Es un grupo Susceptible Que tiene alto riesgo De enfermar Y de complicarse Si adquieren Pues la infección Por COVID-19 El VIH Cuando se interrumpe El medicamento antirretroviral Aumenta la carga viral Lo que significa Que el sistema inmunológico Está en mayor Desventaja De adquirir Cualquier otro tipo Por enfermedad En este caso Pues el COVID Que es más contagioso El régimen De Daniel Ortega Saavedra Incrementa El asedio Y la persecución A opositores En esta ocasión Les tocó el turno A la unidad médica Nicaragüense Así lo reporta 100% Noticias La sancionada Policía sandinista Cedió las oficinas De la unidad médica Nicaragüense En Managua Desde tempranas horas Patrullas Y oficiales De la policía Rodearon la vivienda Donde se reúnen Los profesionales De la salud La represión Prácticamente Ha aumentado Y hoy Estamos viendo Que hay Aproximadamente 25 policías Y antimotines Apostados Frente a las instalaciones De la unidad médica Nicaragüense Y entonces Nosotros Estamos Protestando Por el asedio Por el acoso Porque se violentan Nuevamente Los derechos humanos El derecho De asociación El derecho De movilización Y la libertad De expresión Hoy Se nos ha reportado La muerte De dos nuevos Colegas A nivel nacional Esto aumenta La cifra De médicos Que han fallecido Por coronavirus Ya prácticamente Tenemos 23 médicos Que han fallecido Haciendo uso De su soberbia Y de su prepotencia De su arrogancia Y de su abuso De poder La dictadura Acosa Al gremio médico Tanto a la unidad Médica Nicaragüense Como a los médicos Que evidentemente Por levantar la voz Han querido ser callados En una entrevista La invitación En esta entrevista Hemos visto Que usted ha enviado Una carta Al alto comisionado De la Unión Europea Mostrando su preocupación Sobre las donaciones Que va a enviar La Unión Europea Hacia Nicaragua A usted le ha preocupado Que estas donaciones Pasen por el oficialismo ¿Qué responde usted A esto? ¿Cuál es su preocupación? Bueno Lo que es indudable Es que el gobierno De Nicaragua Ha sido el que El peor Ha gestionado La crisis Del coronavirus Recordemos Que empezaron Tanto Ortega Como Murillo Negando la crisis Y actualmente Se han negado Incluso A aplicar Las medidas De contención Más básicas Que salientariamente Se pueden aplicar Y en este caso No solamente Le hablo como diputado Sino también Como sanitario Como farmacéutico Era imprescindible El hecho de aplicar Las medidas Que han llevado a cabo Otros países Como es el caso De la cuarentena Del confinamiento Y eso lo que ha obligado Es que ahora Todo ello Este fuera de control Como consecuencia Precisamente De todo eso Nosotros llevábamos De hace tiempo Éramos conscientes De que El pueblo nicaragüense Necesitaba una ayuda Y de lo que Lo que se ha hecho Es darle Una ayuda Al pueblo nicaragüense De 35 millones De euros Pero Esa ayuda No va a ir directamente Hacia el gobierno De Nicaragua Sino que quiere Ser directamente Dirigida A la sociedad civil A las asociaciones A los colectivos A las personas A las personas Que están padeciendo Por dificultades De manera Que llegue Directamente A ellos Y que no pase Por el control Del gobierno Y precisamente Para ello Para asegurarnos Para no tener La menor duda Es por lo que He escrito una carta Al alto representante Al señor Borrell Donde le hago Tres preguntas En primer lugar ¿Qué medidas Prevé Para que el servicio De acción exterior Garantice Que los fondos Lleguen directamente A la población Lleguen directamente A los campesinos Lleguen directamente A las personas Que lo necesiten A los pequeños agricultores A los enfermos A los estudiantes A los niños Y las mujeres Víctimas de violencia Con dificultades Económicas Es decir Que no pase Por las manos Del oficialismo Esa es la primera pregunta Una segunda pregunta Que hace referencia A cómo se está Comunicando La ayuda Que está prestando La Unión Europea Y finalmente Cómo se está Contrarrestando La desinformación Oficialista Que culpa A la Unión Europea Del empeoramiento De la pandemia En Nicaragua Porque somos Conscientes Sabemos Tenemos la información De que el gobierno De Ortega Y Murillo Lo que están haciendo Directamente Es criminalizar Falsamente A las ayudas De la Unión Europea Diciendo Que en este momento Las acciones Pues constituyen Un crimen De lesa humanidad Todo lo contrario Quienes están Comitiendo los crímenes En este caso Por dejación Y por omisión Es el gobierno De Ortega Y Murillo De manera Que mi pregunta Es muy directa Al alto representante Al señor Borrell Para asegurarnos Que esos fondos Que esas ayudas Económicas En este caso De 35 millones De euros Llegan directamente A la población Que lo necesita Y no pase Por las manos Del oficialismo Por las manos Por las manos De Ortega Y de Murillo En Nicaragua Se conoce Que el gobierno Ha logrado Desde hace muchos años Controlar Todo tipo De ayudas Para que la mayoría La gestione Para que la mayoría No la gestione La sociedad civil Sino que la condiciona Para que sea Analizada por el gobierno ¿Puede la Unión Europea Condicionar su ayuda A que no sea El gobierno Que la gestione? No es que la pueda condicionar Sino que es lo que Yo le he exigido A que se controle Y supervise Por parte de la Unión Europea Mire El gobierno De Ortega Murillo Está mintiendo No solamente A la sociedad Nicaragüense Sino a la sociedad Internacional Dicen que tan solo Hay 1.500 casos Aproximadamente Y tan solo 55 muertos Y eso es Absolutamente falso Como así reconocen Organismos internacionales Son más de 4.000 Las personas Contagiadas Y casi 1.000 Los fallecidos Por lo tanto Como no nos fiamos Absolutamente nada Del gobierno oficialista De Ortega Murillo Sí que queremos Tener la garantía La seguridad Total y absoluta De que esos fondos Que esos millones de euros Que proceden De la Unión Europea No pasen jamás Por las manos Del control Del gobierno dictatorial De la pareja dictatorial De Ortega Y de Murillo Ahora Señor eurodiputado Aparte de que Usted es Un funcionario De la Unión Europea Es farmacéutico ¿Cómo evalúa Usted La gestión Del gobierno De Andrés Ortega Ante el COVID-19 En el país? ¿Cuál es su juicio Al respecto? Una matización Yo no soy funcionario Soy un cargo Electo Un cargo político Un cargo público Pero que además Tengo Por formación profesional Mi profesión Es la de ser farmacéutico Y de hecho Durante el proceso De confinamiento Que se ha vivido En España Yo he estado confinado En mi farmacia Todo el día Atendiendo también Medios videoconferencias Mediante videoconferencias A las responsabilidades Que tengo como eurodiputado Pues mire usted Lo que se está haciendo En el resto de los países Que son Países serios En cuanto a la importancia Y la responsabilidad Que le dan A su población civil Es poner medidas De prevención Medidas de contención Y es todo lo contrario A lo que está haciendo Desde el primer minuto El gobierno De Utega y Murillo Desde el primer minuto Primero han negado La crisis Han negado la crisis Pero se han ocupado Muy mucho De que su familia Y todo su entorno Presidencialista Tuviera acceso A todas las medidas De protección Y de prevención A las mascarillas A los medicamentos Y eso ya hemos hablado Yo personalmente Desde hace Ya casi tres meses Que llevo en contacto Directo con diferentes Medios de comunicación Por no decir un año Pero los últimos meses Insistiendo directamente En que el gobierno Negaba la crisis Pero paralelamente Ante esa negación El gobierno Hacía acopio De material Que le negaba A la población Que le hurtaba A los ciudadanos Que le negaba Al pueblo nicaragüense Por lo tanto Negaba la mayor Pero se protegía En sí mismo Y paralelamente Lo que no ha hecho Es tomar medidas De confinamiento Lo normal Es que se confine A la gente Por el contrario La sociedad civil Nicaragüense Sí que ha estado A la altura De las circunstancias Sí que ha marcado El ritmo Y la responsabilidad De los acontecimientos Quiero recordar La iglesia católica La oposición Las empresas privadas Los organismos De derechos humanos Han llamado A una cuarentena Voluntaria De la sociedad A fin de que Se minimizara El riesgo De contaminación El riesgo De infección El riesgo De que se enfermacen Y eso ha sido Una propuesta De la sociedad civil Que es lo contrario A lo que ha hecho En este caso El gobierno Que ha negado Esa opción Y además Se ha parapetado Consumiendo O teniendo La prevención De tener Todos esos Sistemas De prevención Sanitaria Para ellos Ahora ¿Cuándo podría Tener Su carta Una respuesta De parte Del Parlamento Europeo? Pues bueno Nosotros Yo la registré Ayer mismo Y es cuestión De semanas El hecho De que El alto representante Pues la La imita En cualquier caso Independientemente De la que la carta Ya está Ya está lanzada Ya está redactada Ya está registrada Y tienen conocimiento Pues entre otros Medios como ustedes Y la sociedad civil Nicaraguanse Con la que estoy Además En contacto Directo Diariamente Lo más importante Es que la respuesta Se produzca Y yo Personalmente Aparte de ello Hago mis gestiones Al margen En este caso A nivel particular Con llamadas Con reuniones Precisamente Para activar Al máximo El hecho De que no Se reciba Ni un céntimo de euro Por parte del gobierno Y que si Sean los 35 millones Los que lleguen Directamente A la población civil Una última pregunta ¿Cuándo se van A empezar A desembolsar Los 35 millones De euro A Nicaragua? Bueno Pues han sido Aprobadas las partidas Y es cuestión De días Es cuestión De que Pues tanto El Digamos El instrumento financiero Se active Y es cuestión Es cuestión De días Lo más importante Es que la partida Ya ha sido aprobada Y lo más importante Es que Nos aseguremos Repito Que estos 35 millones De euros No pasen Por las manos Del oficialismo No pasen Por las manos De los dictadores No pasen Por las manos Del gobierno No pasen Por las manos De Ortega En Murillo Y que llegan Directamente A las asociaciones A las entidades Y a las personas Que realmente Lo necesitan Y que lo están Pasando mal Muchísimas gracias Señor eurodiputado Ha sido un gusto Concedernos Esta entrevista Para nuestro medio Nicaragua investiga Pues es un placer Sabéis que estoy Siempre a vuestra disposición Y sobre todo No tengáis La menor duda De que no Os sintáis solos De que no penséis Que desde Europa No se os sigue Y yo personalmente Con un afecto Y cariño Como siempre Así que Si me permite También quiero Enviar Desde este momento Y desde esta entrevista Todo mi cariño Todo mi apoyo Al pueblo nicaragüense Para que no se sienta solo Y que desde aquí Al menos personalmente Yo haré Como he estado haciendo Hasta ahora Todo lo máximo Para recobrar El estado de salud Y posteriormente Al mismo tiempo La democracia Y la libertad Que necesita Nicaragua Se lo agradecemos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy amable gracias En otro orden De informaciones El sociólogo Cirilo Otero Critica la relación Que existe Entre el régimen De Daniel Ortega Y la empresa privada Por eso dijo Que los comunicados Y las recomendaciones Que hace el COSEP Para disminuir La pandemia del COVID-19 No son válidas Porque no llegan A la máxima autoridad En Nicaragua Veamos el reporte Para el sociólogo Cirilo Otero Las 14 medidas Económicas Y preventivas Que brindó El consejo superior De la empresa privada Para tratar la COVID-19 Son muy buenas Pero les hace falta Algo importante Dirigirlas a alguien Otero expresa Que el COSEP Por ser uno De los más amplios sectores Debería dialogar Con el gobierno Para buscar Una verdadera solución El COSEP Debería Siendo Un gremio De empresarios Grandes Y medianos Debería De sentarse Con el gobierno Y negociar Cuál Cuál De esas 14 Medidas Se pueden Implementar En este momento Para ayudar A la población Marginada Para ayudar A la población Vulnerable Ante la aparente Falta de comunicación Entre el COSEP Y lo que define Como el grupo Del Carmen Cirilo expresa Que esas 14 Medidas Están Deambulantes El problema Está en que El COSEP No tiene Aparentemente Ninguna comunicación Con el grupo De el Carmen Y allí es donde Están El dinero Los policías Los guardias Y el poder Digamos De tomar Decisiones De ese tipo Por ejemplo La asamblea nacional No sirve Para nada Más que para Responder Con obediencia A las órdenes Del señor Ortega Entonces ahí es donde Tiene que influir El COSEP Como Cámaras Del sector Privado Y eso no lo está Haciendo Entonces Lo que yo veo Es que Son 14 ideas Que están en el aire Nadie Nadie está Asumiendo O respondiendo Que se pueden Implementar 1, 2, 3 13 De las 14 O las 14 Mismas Nadie Está diciendo Nada Entonces es como A ver Yo diría Tal vez Un poco Un poco Grocero El COSEP Se está lavando La cara Ante la sociedad Y ante la opinión Pública internacional Pero no está Haciendo una gestión Efectiva Para transformar La realidad Esa es mi Crítica Javier Bermúdez Noticiero en línea Nos trasladamos A noticias Que tienen que ver Con Nicaragua Y Costa Rica Y es que Organismos no gubernamentales Expresan Preocupación Por el trato Que tienen Nicaragüenses En este país Veamos el reporte De actualidad Con Dino Andino Un grupo de médicos Despedidos De hospitales públicos Denunció Ante la CPDH Esta acción Injustificada Arbitraria E ilegal Del Ministerio de Salud Porque está privando A la población De que sea Atendida Por doctores Especialistas La doctora María Nela Escoto Afirmó Que el régimen De Daniel Ortega Y las autoridades Del MinSA Violan los derechos Humanos De los nicaragüenses Y demandó El reintegro A sus labores Reveló Que la mitad De los doctores Residentes Están contagiados Con COVID-19 No tener Los equipos De protección Personal Se han enfermado Aproximadamente El 50% De los Residentes Médicos Residentes Médicos Especialistas En medicina interna De De emergencia Han sido Afectados Por el COVID-19 Organizaciones No gubernamentales Exigieron este jueves A Costa Rica Que garantice Los derechos Humanos De los Migrantes Nicaragüenses En el marco De la pandemia Del coronavirus Y que elimine Una directriz Discriminatoria Dictada En la zona Fronteriza Con Nicaragua Instamos Al Estado De Costa Rica A promover Los derechos Humanos De la población Nicaragüense Migrante Refugiada Y solicitantes De refugio Así como Brindar atención Médica Sin discriminación Indica El pronunciamiento Firmado Por cuatro ONGs Costarricenses El documento También manifiesta La preocupación Porque negar El acceso A la población Migrante A servicios De salud Resulte En agravados Riesgos De contagio No solo Para estas Personas Sino también Para el resto De la población Costarricense Pese a la pandemia Por COVID-19 Que atraviesa Nicaragua Y el mundo La policía Del régimen Orteguista No detiene Su represión Contra los médicos Y organismos De derechos humanos La comisión Permanente De derechos humanos CPDH Y la unidad Médica Nicaragüense UMN Denunciaron Por separado Que en las afueras De sus sedes En Managua Se apostaron Oficiales De policía Con actitud Intimidatoria Es momento De presentar El reporte Que nos ha preparado Nuestros colegas Y amigos periodistas De República 18 Quienes son aliados De Voces En Libertad Adelante Gracias Lester Arcia En República 18 Encontrará Una nota Sobre los tensores Ambientales Que perjudican A la reserva Indio Maíz Por la invasión De colonos Según Amaro Ruiz Director de Fundación Del Río Se ha identificado Al menos 10 puntos De invasión En nuestro reporte Te contamos Cuáles son Esos puntos Y las actividades Que perjudican Al pulmón De Centroamérica Un total De 5 médicos En representación De los 14 despedidos Recientemente Se presentaron Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos Para denunciar Las arbitrariedades Que se viven En los hospitales Públicos Del país Los galenos Solicitan Reintegración Pues sus despidos Son injustificados Lea sobre Las denuncias Interpuestas Por la doctora Marianela Escoto Anestesióloga Que trabajaba En el hospital Lenín Fonseca Tras 23 días De ausencia Apareció Daniel Ortega En una reunión Virtual Con otros Mandatarios Que conforman El ALBA En su intervención Ortega Se aleja De la realidad Que vive Nicaragua Impactada Por el COVID-19 Por la falta De respuesta De su mismo Régimen Y opta Por cuestionar Las deficiencias Del capitalismo Salvaje Ante la crisis Sanitaria Por el COVID-19 Que enfrenta Nicaragua Por falta De interés Del gobierno De Daniel Ortega La coalición Nacional Solicitó La visita Especial Al secretario General De las Naciones Unidas Antonio Guterres Al país Solicitando A la ONU Realice Participación Más activa En Nicaragua Estas y otras noticias En nuestro sitio web www.republica18.com Volvemos con vos Lester Hemos llegado al final De nuestras informaciones Siempre agradeciéndoles A ustedes Por la fidelidad En el noticiero Voces en Libertad Y le recordamos Que si desea Tener mayor amplitud De noticias Puede hacerlo En nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com También visite Nuestras plataformas digitales En Facebook Twitter Instagram Y YouTube Voces en Libertad Está comprometido Para disminuir También la curva De contagio Del COVID-19 Y es por eso Que le recomendamos Que utilice Mascarillas Un lavado constante De manos Y sobre todo Distanciamiento social Recuerde que nuestro Deber es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz Sin justicia Algo No hay progreso